Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Diego Maldonado, veedor delegado para la participación en los programas especiales de la veeduría distrital. De acuerdo, Doc. ¿El día de hoy qué actividad estamos realizando? Bueno, hoy estamos en la segunda jornada de audiencias públicas de rendición de cuentas locales desde la localidad de Kennedy. Esto hace parte del proceso de rendición de cuentas de la Administración Distrital y Local que lidera metodológicamente la veeduría distrital por el Acuerdo 380 del 2009 y tiene principalmente como propósito que los ciudadanos se informen sobre los distintos logros, retos y avances de la Administración Local en la localidad pero también que puedan retroalimentar la gestión pública de estas alcaldías locales. ¿La importancia de una actividad de esta de rendición de cuentas en la localidad, en el barrio, en la ciudad? Lo más importante es que con la rendición de cuentas los ciudadanos reciben información y la información es un activo fundamental para que los ciudadanos puedan saber por qué se toman las decisiones que se toman y por qué las alcaldías locales actúan de la manera que actúan. Pero al mismo tiempo, con buena información, los ciudadanos pueden hacer un control social mucho más efectivo e incidente. Es decir, pueden hacer tanto desarrollo de su función crítica como desarrollar propuestas, ideas, recomendaciones que mejoren de manera propositiva la gestión en la localidad. De acuerdo, Doc. Hablamos un poco del tema de la veeduría ciudadana. ¿El veedor ciudadano solamente denuncia? No. Esa es una de las tantas capacidades o acciones que puede desarrollar un veedor ciudadano. Los veedores ciudadanos pueden desde denunciar hasta vigilar, monitorear. Son sobre todo personas capaces de informar a la ciudadanía a partir de la valoración de distintas fuentes de información sobre lo que está pasando en sus territorios. Es también un ciudadano capaz de proponerle a las alcaldías locales y a la administración soluciones alternativas a viejos problemas públicos. Y es sobre todo también un ciudadano que puede llevar necesidades, inquietudes y consideraciones de la ciudadanía a espacios de diálogo con la administración. De acuerdo, Doc. Un mensaje desde la veeduría distrital para incentivar esta rendición de cuentas no solamente por parte de la administración, sino también por parte de las juntas de acción comunal, por parte de la propiedad horizontal y, por supuesto, no a la corrupción. Bueno, dos cosas muy importantes. Lo primero es que hay que invitar a todos los ciudadanos, o sea esta la oportunidad para invitar a todos los ciudadanos, a que participen en la audiencia pública de rendición de cuentas de su localidad. Van dos. El sábado 30 de marzo se llevó a cabo la audiencia pública de la localidad de Usbe. Hoy, viernes 5 de abril, se está llevando a cabo la de Kennedy, pero faltan 18 audiencias públicas más que se van a desarrollar entre mañana sábado y los próximos dos sábados del mes de abril. Entonces, invitar a todos los ciudadanos a que participen en la audiencia pública de su localidad, a que se informen y a que retroalimenten la gestión. En materia de rendición de cuentas de las organizaciones sociales, y esto es muy importante, la Ley 1757 del 2015, que es la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, le propone a las organizaciones sociales y a las instancias de participación ciudadana que le rindan cuentas a sus representados. Eso es muy importante. Así como uno le pide cuentas a las autoridades públicas, si uno hace parte de una instancia de participación o de una organización social, es normal también pedirle cuentas a quienes están representándolo a uno en espacios de diálogo con la administración. Entonces, es una invitación muy cordial a todas las organizaciones a que generen procesos de rendición de cuentas social, porque eso sin duda también contribuye a profundizar la democracia, a fortalecer las redes de ciudadanía y, por supuesto, a generar mejor información y mayor posibilidad de incidencia de los ciudadanos en las decisiones públicas de la ciudad. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y seguiremos acompañando tan importantes iniciativas generadas desde el Distrito.